bienvenidos a nuestro canal del centro espírita hacia la perfección sean todos bienvenidos los invitamos a darle un me gusta a los vídeos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos que subimos cada semana bien vamos entonces a comenzar con la actividad del día de hoy donde vamos a en esta etapa de vacaciones y de verano en toda latinoamérica vamos a estar haciendo este espacio del evangelio en vacaciones un espacio que queremos justamente compartir con ustedes para poder aprovechar en el lugar donde estén en en poder compartir momentos de reflexión y de una lectura muy amena para nuestras vidas para el día a día entonces qué mejor que este acompañamiento de nuestro evangelio en nuestro bolso en nuestra canasta cuando vamos a la playa o la montaña donde estemos transitando o en nuestros propios hogares así que esta invitación esperamos que sea muy amena para todos nosotros vamos a hacer una oración de apertura y vamos a pedirle a dios a nuestro querido padre amoroso que nos ilumine que nos dé mucha paz en estos tiempos donde necesitamos calma padre amoroso estamos aquí todos reunidos pidiéndote la posibilidad de que nos ilumines que nos des paz que nos acompañen los espíritus superiores espíritus guías espíritus familiares que se acerquen al lugar donde estemos tal vez nuestro hogar se encuentra lejos pero nuestro corazón sigue reinando el amor que reina en nuestro propio hogar ese amor de los lazos fraternos de los lazos familiares dios protégenos hasta que podamos retornar a nuestro hogar bendito ese hogar de amor de unión y de mucha paz que así sea y hoy vamos a estar haciendo esta lectura en la renovación necesaria psicografiada por nuestro querido espíritu emmanuel psicografiado por emmanuel por perdón chico sabiaron y nos dice pablo de tarso que no extingáis el espíritu capítulos 5 versículos 19 cuando el apóstol de los gentiles escribió esta exhortación no deseaba decir que el espíritu puede ser destruido sino que procuraba renovar la actitud mental de cuantos viven sofocando las tendencias superiores no es raro que observemos criaturas actuando contra su propia conciencia a fin de no clasificarse entre los espirituales entre tanto las entidades encarnadas permanecen dentro del laborioso aprendizaje para erguirse del mundo en calidad de espíritus gloriosos esta es la mayor finalidad de la escuela humana con todo los hombres se demoran largamente a distancia de la gran verdad habitualmente prefieren el convencialismo riguroso y solo costosamente abren el entendimiento a las realidades del alma las costumbres efectivamente son elementos poderosos y determinantes en la evolución sin embargo, solo son inspirados por principios de orden superior es necesario, por tanto, no asfixiar los gérmenes de la vida edificante que nacen todos los días en el corazón al influjo del Padre Misericordioso existen hermanos nuestros que regresan de la tierra por la misma puerta de la ignorancia y de la indiferencia por la cual entraron es que en el balance de las actividades de cada día los discípulos deberán interrogarse ¿qué hice hoy? ¿acentué los rasgos de la criatura inferior que fui hasta ayer o desenvolví las cualidades elevadas del espíritu que deseó retener en el mañana así en esta hermosa lectura que nos trae Emanuel para reflexionar traemos este pasaje del querido Maestro Jesús allí en San Mateo capítulo 5 versículos 38 al 42 donde intentaremos reflexionar analizar y poder comprender en esta renovación que todos nosotros intentamos tener día a día muchas veces fracasamos en el intento pero tenemos que fortalecer esa voluntad para que esa renovación espiritual pueda llegar en este proceso de descanso que muchos hemos deseado tener a lo largo de todo este año que pasó y que ahora finalmente tenemos estos días para poder retomar fuerzas y en ese impulso vamos a fortalecer nuestra voluntad para este cambio y esta transformación que siempre dejamos postergada nos dice Jesús si alguien te golpea en la mejilla derecha ofrécele también la otra habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pues yo os digo que no resistáis al mal que os quieran hacer sino que si alguien te ha golpeado en la mejilla derecha ofrécele también la otra y si alguien quiere pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto y si alguien te obliga a caminar mil pasos junto a él camina dos mil al que te pida dale y al que quiera pedirte prestado no lo rechaces en este mensaje distribuyamos tanto el pan como el amparo de un techo encendamos la luz para la ignorancia e intensifiquemos la fraternidad mediante el aniquilamiento de la discordia pero no mitamos el combate metódico y firme contra el mal a través del esfuerzo diario convencidos de que en esa batalla ejemplarizante hemos de conquistar la divina corona de la claridad oculta así en esa mirada del nazareno de ese querido maestro espiritual fundámonos para percibir para vibrar en esas enseñanzas magníficas que nos dejaron para la posteridad y que en este presente que estamos tenemos que vivenciarla día a día en este clima de relax de calma de mucha alegría porque los recesos las vacaciones los lapsos de descanso también nos alegran nuestro cuerpo nos alegran y nos vivifican vamos entonces con esta hermosa enseñanza de Jesús la enseñanza de nuestro querido Emanuel hacer una oración para todos para todos los hermanos que están atravesando dificultades que tal vez no cuentan con la posibilidad del reposo de esas vacaciones que tanto tanto bien nos hace a nuestro cuerpo y a nuestra alma Dios querido Padre misericordioso rogamos en este pedido por todos los hermanos que están envueltos en tribulaciones que están luchando por continuar en este mundo terrenal en hospitales en nosocomios que llegue allí toda la bendición y para todos los hermanos que tienen dificultades en su salud de las distintas índoles que pueda llegar también tu misericordia de asistencia espiritual a través de todos los guías superiores que llevan el bien en tu nombre querido Maestro Jesús en ti confiamos y en ti cada noche antes de dormir elevaremos nuestra oración para poder recibir tus enseñanzas en la etapa del sueño que este libro maravilloso que nos has dejado este evangelio nos ilumine el alma y nos permita dar pasos seguros hacia el progreso triunfante del alma inmortal del espíritu inmortal que somos que así sea dejamos esta última frase para todos ustedes ama a tus seres queridos como son por el espíritu de Manuel saludamos a todos los hermanos y hermanas de cada transmisión que comparten con nosotros los invitamos a darle un me gusta y a suscribirse a nuestro canal para darle apoyo a la divulgación de la doctrina espírita les deseamos a todos que puedan seguir disfrutando de estas vacaciones merecidas y los que no que puedan tener prontamente también ese descanso tan bien merecido mucha paz para todos y nos vemos en una próxima emisión hasta pronto y nos vemos y nos vemos